Después de 8 episodios, la serie animada de superhéroes de Amazon Prime Video, Invincible, tuvo una impresionante evolución culminando en uno de los finales de temporada más intensos e impactantes de los últimos años. En este video les daré mi opinión sobre la primera temporada de Invincible. La trama gira en torno a Mark Grayson, un adolescente que cuando cumple 17 años empieza a desarrollar superpoderes y decide seguir los pasos de su padre, el superhéroe más poderoso de la Tierra llamado Omni-Man. ¿Pero de dónde salió este personaje? Invincible es un personaje creado por el escritor Robert Kirkman y el ilustrador Cory Walker en agosto de 2002 y posteriormente en enero de 2003 tuvo su propia serie de cómics en Image Comics. Probablemente ubicarán el nombre de Robert Kirkman porque él es el creador de otra exitosa serie de cómics, The Walking Dead, que luego se convirtió en un fenómeno televisivo. El primer número de The Walking Dead llegó en octubre de 2003, un poco después pero el mismo año que inició el cómic Invincible. Kirkman además de ser el creador del cómic también es el creador de esta serie animada. Al igual que The Walking Dead, Invincible se caracteriza por ser gráficamente violenta a pesar de su estilo colorido y aparentemente inocente, casi como si estuvieras viendo series animadas como X-Men o Young Justice. La serie también se caracteriza por su sentido del humor exagerado y absurdo, con situaciones extremas que pueden incluir, por ejemplo, a un científico que convierte a estudiantes en androides asesinos, alienígenas que clonan y resucitan personas como si fueran el Dr. Frankenstein. La serie siempre encuentra maneras de superar sus ideas más locas. Si empiezas a ver la serie o leer el cómic sin saber nada al respecto, pareciera que vas a ver una historia más sobre superhéroes heroicos y llenos de esperanza. Pero rápidamente te das cuenta que en el fondo la trama tiene un lado más oscuro y trágico. Esta mezcla de tonos hace que en un inicio sea algo difícil de entender la identidad de la serie, pero conforme avanza te das cuenta de que el camino por el que te está llevando es muy diferente al que pensabas. Por un lado es una especie de parodia del ideal de los superhéroes que conocemos, pero al mismo tiempo se burla de sí misma y de sus ideas exageradas. Vemos el equivalente a personajes que se asemejan a la Liga de la Justicia, a los Avengers, a los X-Men, a Hellboy, pero de alguna manera siempre logran diferenciarse y tener un estilo único. Pero no es solo eso, ya que cuando crees que ya entendiste el tono de la serie de la mano de Mark y de sus aventuras, los giros de trama te toman tan desprevenido como a los personajes y te noquean dejándote pasmado por lo que acabas de ver. En lo personal la serie fue convenciéndome conforme fue avanzando. El final del primer episodio es impactante, pero los siguientes episodios baja la intensidad y la seguí viendo solo por descubrir la razón detrás de la trama principal que nos plantean en ese primer episodio. Y es que la mayor parte de la serie parece que todo es risas y diversión intrascendentes sobre un adolescente con superpoderes que trata de mantener un balance entre su vida personal y sus nuevas responsabilidades, pero sin mucho trasfondo. Durante todos esos episodios se convierte en una de esas series que puedes ver para pasar el rato sin analizar muy a fondo qué está sucediendo con un formato de aventuras donde en cada episodio conocemos a distintos villanos que rápidamente son vencidos. Pero de pronto retoman el misterio principal y todo cambia con el final del episodio 7 y principalmente todo el episodio 8, el cual te deja helado por su crudeza y brutalidad, pero a la vez con momentos emotivos y realmente tristes y dolorosos que puede que incluso te saquen un par de lágrimas. Este final de temporada me pareció una montaña rusa de emociones. Te sorprende, te impacta, te asusta, te incomoda, te hace enojar y te entristece. Todo al mismo tiempo. Amazon Prime Video ya confirmó una segunda y tercera temporada para esta serie. En el final y las revelaciones que muestran ahí sientan las bases de que hay mucho todavía que explorar, sobre todo mostrando la vulnerabilidad del personaje principal que parece no ser tan invencible como parecía. Esta no es la primera vez que vemos la trama que presentan en Invincible, pero definitivamente Kirkman logra darle un giro interesante para dejarnos esperando ver más y logrando que se sienta como algo fresco e innovador. Muchos han comparado ya a Invincible con The Voice, otra serie live action de Amazon Prime sobre superhéroes corruptos. Es importante mencionar que el cómic de Invincible salió tres años antes que los cómics de The Voice. Y sí, comparten algunos temas, pero honestamente creo que son muy diferentes y disfrutables cada una por su lado sin necesidad de compararlas. Uno de los principales contras de esta serie para mí es su animación, ya que me pareció algo austera y simple. No sé si era la intención para que pareciera literalmente como páginas del cómic que cobran vida, o si se debió a cuestiones de presupuesto o falta de tiempo. Me gusta que el estilo sea muy colorido y con un estilo infantil, pero sí se nota que le falta calidad. Espero que en la segunda temporada la animación se vea más pulida y mejor lograda para transmitir más emociones y que los personajes no se vean tan acartonados, con movimientos más fluidos y entornos más detallados. Por el contrario, uno de sus principales aciertos y que considero vale mucho la pena es verla en su idioma original. Todo el respeto para los actores de doblaje en español que también hacen un gran trabajo, pero el elenco de voces en inglés es realmente sorprendente. Y es que constantemente hay cameos que al ver los créditos descubres a grandes actores y actrices dando voz a personajes que nunca imaginaste. El elenco principal incluye a Steve Yeun, J.K. Simmons y Sandra Oh, pero también participan Mahershala Ali, Esra Miller, Sassy Beats, Seth Rogen, Jon Hamm, Justin Roiland, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Mark Hamill, Jonathan Groff y una gran parte del elenco de The Walking Dead. Además de la segunda y tercera temporada confirmadas para esta serie, que a la par se está preparando una película live action dirigida, escrita y producida por Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes en los últimos años estuvieron detrás de la serie de Comics Preacher. Mientras esperamos esa segunda temporada, tenemos 144 números de Invincible que podemos leer. Definitivamente les recomiendo mucho ver esta serie si aún no lo han hecho, sobre todo si les gustan las historias de superhéroes fuera de lo normal. En lo personal me costó un poco agarrarle la onda de hacia dónde iba, pero conforme avanza la historia, la recompensa sobre las principales interrogantes es enorme. En fin, esta fue mi opinión sobre la primera temporada de Invincible. Si tú ya la viste, dime en los comentarios qué te pareció y qué opinaste de ese final de temporada. Podemos seguir la conversación también en redes sociales, me encuentras como Pau de L. Castillo y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinero? Adiós.